No me quería perder esta celebración y mucho menos dejar pasar el privilegio de ofrecer un muy merecido reconocimiento a la trayectoria de un señorón, a don Armando Moreno Gil. No me quería perder esta oportunidad y siempre Dios me pone en el momento oportuno. Muchas gracias por haberme permitido darle este premio a un señorón. Muchas gracias y un aplauso para don Armando. Radio Sonora no se entiende sin usted y yo me imagino, don Armando, que usted tampoco se entiende sin Radio Sonora. Y bien le dijo a Maye, para usted seis horas de domingo es como un día de playa para ella o como una tarde en mandalena para mí. Pero lo que sí entendemos todos es que usted ama Sonora y nos hace sentir a través del micrófono cada vez que conecta sus palabras a ese sentimiento tan suyo de ser sonorense. Y al decir nuestra radio, me refiero a la radio de los sonorenses, porque sin temor a equivocarme, puedo decir que Radio Sonora en sus primeros 20 o 25 años de vida fue un verdadero y auténtico medio masivo de comunicación y único vínculo de las familias sonorenses. Queda claro que los medios del Estado en su producción y en sus contenidos ya no pueden ser, ni deben ser, ni jilgueros o aduladores del gobierno en turno. Tampoco poder seguir siendo el diario oficial del gobierno del Estado y mucho menos un instrumento para callar las voces de la pluralidad y la diversidad política. Al contrario, los medios del Estado deben ser un reflejo fiel de los anhelos, los sentimientos y las expresiones políticas, intelectuales y culturales de la sociedad. Por eso, Radio Sonora no perderá su esencia y seguirá estrechando vínculos entre los sonorenses a través de sus 29 repetidoras. Radio Sonora seguirá siendo nuestra radio, pero no la del gobierno, sino la de las y los sonorenses de todos los municipios, de todas las ideologías, de todas las maneras de pensar y de todas las expresiones culturales. Radio Sonora será nuestra radio, la radio donde habrán de manifestarse todas las voces. Felicidades, Radio Sonora y enhorabuena. Muchísimas felicidades. Radio Sonora, Radio Sonora y enhorabuena.